¡Ensalada hecha así en mi casa! ¡No sobra nada! Comienza cortando un manojo de lechuga lavado. Corta en tiras finas y reserva. Luego, con un colador, escurre dos latas de atún y también reserva. Ahora corta dos tomates maduros. Corta por la mitad, luego en tiras finas. Corta también una cebolla morada de la misma manera. Corta por la mitad y luego en tiras. Por último, corta 200 gramos de queso fresco. Corta por la mitad, luego en tiras y en cubitos. Después de preparar estos ingredientes, en un bol pequeño, agrega media taza de 240 mililitros de aceite de oliva, el jugo de medio limón, una cucharadita de sal, una generosa pizca de pimienta negra, una cucharadita de salsa de soya y mezcla hasta que esté homogéneo. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Ahora, para armar la ensalada, en un bol grande agrega toda la lechuga, todo el atún, 150 gramos de maíz enlatado, todos los tomates, la cebolla y mezcla todo muy bien. Finalmente, agrega el queso que cortamos, toda la salsa y mezcla una vez más. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. ¡A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia! ¡Aquella receta ya está lista! ¡Puede servirte y disfrutarla! Espero de verdad que te haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!